Hola, amigos de Central, yo soy Brenda Jaet, y hoy vamos a platicar del género de la animación en el cine mexicano. Mi nombre es Benito, aunque todo el mundo me dice, oye tú, o larga un demograso. Mucho gusto, Benito. A mí puedes decirme, Don Gato. Hola, Paola, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Dime una cosa, ¿por qué crees que este género ha sido tan exitoso durante tanto tiempo y captura tan diferentes audiencias, como la de adultos y como la de niños? Creo yo que mucho tiene que ver con toda la gama que se puede hacer, todo lo abierto que está, pues, creativamente hablando. Entonces, podemos tener personajes que son del gusto infantil como personajes que son del gusto de público mayor, con chistes y, obviamente, historias que gustan tanto a chicos como a grandes y que también tienen, obviamente, un tema universal, que no nada más gustan en una región, como sería en este caso México, sino a lo mejor en todo el mundo, ¿no? En tu experiencia en esta industria, ¿cuál dirías que sería como la ventaja que tiene y las desventajas que tiene? Bueno, en México la ventaja que tenemos es que ya se nos está dando chance de seguir trabajando en propuestas, ¿no? Al principio fue muy difícil, al principio había, casi no creían, ni siquiera en el cine mexicano, ¿no? Pero poco a poco se ha ido abriendo, dentro de estas propuestas entran las propuestas de animación, nosotros, por ejemplo, ya llevamos casi 14 años trabajando en esto y, gracias a Dios, se ha empezado también una industria de la animación en México que estaba, obviamente, pausada ya de hace mucho tiempo y que ahorita, gracias al cine y, gracias, obviamente, a la televisión, se han podido abrir paso animadores mexicanos, ya sea, obviamente, con nosotros o con otros estudios, como también lo mencionabas. Me despido de ti con esta frase de Chespirito, todos tenemos un rincón especial cuando queremos soñar. Búscame en Diva Tips de la Revista Central, yo soy Brenda Jaet, muchas gracias. ¡Sígueme los buenos! ¡Sígueme los buenos!